Con la finalidad de reconocer la importancia que el legado de Miguel León Portilla ha tenido para la comunidad de Santa Ana Tlacotenco en la Alcaldía de Milpa Alta, escritores y académicos llevaron a cabo un programa cultural a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Créanme que el espíritu, la flor y el canto, el pensamiento de todos los que estamos aquí queremos que acompañe, queremos que le dé fuerza al doctor Miguel León Portilla. Estamos con él, él está con nosotros, su grandeza, la humanidad que siempre lo ha caracterizado, el compromiso que lo ha caracterizado acompaña nuestra palabra, nuestro pensamiento, la lucha que los pueblos indígenas estamos emprendiendo de manera permanente. En medio del homenaje, el alcalde José Octavio Rivero le entregó las llaves de Milpa Alta a Ascensión Hernández Treviño, esposa del escritor. Con el honor de poder estar aquí, señora doctora, queremos entregarle simbólicamente las llaves de la alcaldía para que se lo entregue por favor al doctor y que sepa que siempre está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Muchísimas y muchísimas gracias y esto es una, para mí también es una recordación de aquellos años tan bonitos en que tanto contacto tuvimos. Que siga la Academia de la Lengua en Agua en manos del maestro Francisco Morales porque veo muchos jóvenes, muchas gentes medianas que van a seguir cultivando esta lengua aquí en Milpa Alta como lengua de prestigio, como lengua de licencia. El tributo que constó de cantos y poesía en la lengua náhuatl dedicado al doctor León Portilla reconoció su labor a favor de la preservación y conservación del patrimonio cultural, documental, histórico y artístico de México. Él realmente ha hecho una labor muy importante, muy titánica ha acompañado a diferentes grupos de artistas en nuestro caso de escritores en nuestras luchas desde hace más de 30 años y entonces estos homenajes en realidad son un resultado de ese acercamiento que ha tenido con el pueblo. Esta labor que sigue haciendo es muy importante porque hay muchos jóvenes que todavía no se atreven a acercarse a las lenguas indígenas. Pinta con gozo y dolor los acontecimientos ocurridos siguiendo la huella de los peregrinos de Aztlán que llegaron a la tierra prometida hasta el encuentro de dos mundos radicalmente diferentes. Se descubre contando su propia historia desde la boca y mirada de otro desde la voz del opresor decide entonces reescribir la historia ahora contada desde la visión de los vencidos que se hirvió a la luz en el libro en 1959. Con información e imágenes de Montserrat Dornelas, Notimex.